¿A quién tú le hablas? Al loco este que dice que está loco por verme. Es que está loco por mamarte el bicho. Ay, mi madre. Yo no cojo para ese lado. Si te está inventando por ahí, negativo. Oye, ¿quiere hacer gargarita? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Usted? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? R, R, tranquilo. Yo sé. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Que yo sé lo que... Yo sé, yo sé. ¿Dónde está Bichi? En su casa. Cuéntame una tiradera. Y te va a montar tú. Diablo. ¿Quién? Ha hecho la tiradera más... La tiradera... Yo le voy a hacer la tiradera más corta del siglo. Rip a todos. Mameme en el bicho. Ya. Una cosa con el bicho. ¿Qué es verdad? Ay, mi madre. No te digo, a ti. Dejo bajado. Roger. Vargas. 3, 11. Me cago en tu madre. ¿Qué? ¿Qué con eso? ¿E27, demente? Está el chulado. Déjame meter la presión, me tío. Acuérdate que yo... Homero, mamame el bicho, cabrón. No te voy a dar pauta. No te voy a dar pauta, cabrón. Ya te dije que no te voy a dar pauta, cabrón. Mira. Dí que no metemos 1,600. A todos los likes, yo voy y me coge, cabrón. No metemos 1,600, me matieron 1,700, no fueron. Pero es que yo no entiendo cómo carajo una persona, una persona puede ser rey del mío si no me conoce. Como que él no sabe nada de mi vida. No entiendo. ¿Es esto cómo es? Cuéntame esa experiencia, porque es que yo no... Dame un break. Ay, pues estoy imitando a gallo. Cabrón, yo estoy imitando al huevo mío. Mira, y los números donde están, en el túnelo voy tuyo. Ay, papá. La pilla con los números cuando me salga el bicho. Pero son 80 views de personas que, mira. Ey, nos quieren ver el caballo porque están ahí por algo. ¿Por qué tú le tiras a Benny? Pero es que yo no le estoy tirando a la de gallo, es tremendo payado. Dímelo, ¿qué hará? Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Aquí está, mira. Era esto, aquí está el de estos míos. El, 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 el. ¿Cómo es él? Dale, sube. Mira, el, el, la cuarta falsa mía. Mira, la verdad. Dale, sube, sube. ¿Dario? Sí, sí, ahí está la cuarta falsa mía. Súbete. Dale. Dale, dale. El cantor loco que tú hablas de que te cagaste en tu madre, de que carajo loco. Estás hablando ahí. cuando llegan cuando llegan hablando de Benny wow quiero verte reír después de que el que ríe último ríe mejor ay chicos, no le hagas caso a ese loco no le hamas nada no le hamas nada mira la cuenta ya los cabrones me dio de comer masacute agárrate este masacute cabrón espera dale cuenta oíste se le fue la pauta que se me fue que se me fue la pauta a mi si yo soy la pauta cabrones no ves que ustedes vienen aquí a mamarme el visto espera, espera, espera están en music mi cuenta falsa y toda la pendejada papi los tengo haciendo cuentas a nombre de mi diablo están a fuego cabrones con cuentas falsas y toda la pendejada mi gente mira ey yo voy a piñar esta cuenta es falsa ok cayó mi trampa mira esa cuenta que está ahí es falsa lo mío mira esa cuenta que está ahí la cuenta que está piñada es una cuenta falsa ok papi no vas a coger pauta con el nombre mío y con una foto mía no vas a coger pauta cabrón así que ya lo sabes mi gente mira cuenta falsa lo voy a despinear mira pues si cuéntame dime que es lo que que es lo que normal normal ay yo estoy tan aburrido cabrón me voy a ir en el carro a echarle gasolina a qué a qué echarle gasolina cabrón el like va a estar bien cabrón es el like que yo voy a hacer el día del cumpleaños mío ese like va a estar cabrón y tú tienes que estar ahí cabrón oh no entiendes quién soy yo pauta de que puñeta de que me clavo a la maitulla cabrón ay chico ay que no importa cabrón no seas burro hijo de puta mira si se canta cabrón ¿quién es el like? si te conocen porque eres abogado de hypo así es cabrón ya abogado de los comentarios espérate 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 me voy a darle pauta este mismo momento me voy a darle pauta espérate 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 así me gusta más ahí espérate tirado para atrás espérate con la maitulla aquí un poquito más un poquito un poquito más un poquito más un poquito más por aquí es el mundo de hombre cabrón por donde quiere que te lo diga cabrón pero venga acá este loco tiene ese estudio y trabaja donde dicen una paladería de parcarado si tiene como 40 en el estudio no te creo no te creemos cabrón ¿cómo va a ser? ay po porque gallo te odia tanto porque me lo quiere mamar ¿cómo va a ser? no entiendo ay po ¿qué pasó ahí? ay me llamo me llamo a mi gente para grabarlo a los que breguen con música estoy aprovechando el momento ¿verdad? para esa gente que breguen con música me tiran al dien en confianza para que suba a Jessica a esta Jessica ah ok es que no pues como me han tirado tanto pues no la había visto ahí viene no mi amor hey ¿qué pasa? hey hey habito saludos vengo a saludar habito no digas eso mami ¿qué pasa? nada en baja mirando todo el drama desde acá hablan loca por subir de que me lo maman de que me lo maman con frosty de piña ahí va los insultos más creativos se los inventa ese hijo de puta que está ahí ¿de dónde carajas? pero te hago una pregunta Jessica ¿de dónde lo saca? ok no voy a contestarlo porque en verdad que no no sé no sé si se lo saca de la médula ósea del cabrón que está pregúntale a Jesús espera yo te hago de esa pendeja de la médula ósea del cabrón que me está criticando me va a hacer un diagrama biológico te voy a con los madres y te hagan un solo grau en el culo y pues ¿qué huevo? ¿qué huevo? ¿qué huevo? ¿qué huevo? ¿qué huevo? ¿qué huevo? que el doctor se equivoque y te ponga una enema de cabrón de café pero de café de verdad ay mi madre cuando te estén poniendo de cabrón cuando le estén poniendo el enema de café cabrón hay que hagan 15 minutos atrás y el mojón te hagan rajado todo el culo what the fuck ok ya se van el viaje no tirado para atrás mira ey espérate dame un break que estoy que tengo calor así es la manita y pues así es la manita no 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 un poquito para el lado ah para acá para acá para acá espérate ahí ¿dónde tú eres? ajá carecido mi amor coño tú sabes que yo viví en Garroshales por como tres años cuatro años por ahí estudié por allá también a fuego tú sabes que es lo más cabrón tú sabes que es lo más cabrón que estoy hijo de puta pero en serio hay una cuenta ahí de Hypo también ojalá 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 y se le hinchen las bolas y una verruga les explote en la punta del bicho mira la cuenta de Hypo también que está ahí conectado lo más cabrón es que ellos dicen cabrón se te fue la pauta hijos del bicho con culo a cabrón eso no es mirar mira mira me están tirando hasta el están tirando hasta el día y toda esta gente hablándome de Hypo no no prepárate prepárate que se te van a meter si tu página está pública se te van a meter a los videos van a empezar a hablarte mierda esta gente ponen un esfuerzo mira estos moridos que odian a Hypo pero los cabrones lo aman porque a mí no hay que poner mi página privada por esa misma manera ahora no voy a decir exacto una cosa cabrón tú sabes que es lo más cabrón que nos dicen no llegan ni a tanto no llegan ni a tanto hijos de puta ustedes son los que están teniendo el life así de prendío exacto nosotros estamos aquí hablando mierda vacilando y ellos mamando y insultando ojalá cabrones y coman guayaba y no puedan cagar por tres semanas Dios mío que tengan un estreñimiento que el dolor de barriga les saca abdominales coño coño de tanto puja de tanto puja si le saques por mi gane le sale sin pa mire que de tanto que trinquen las piernas le saquen muco coño espérate pero cuál es este espérate ese plan de ejercicio Jenny de dónde tú eres de dónde tú eres mi amor Bayamón de Ay ay por chuletero cabrón yo no soy carnicero mamá no te vayas mami tú vayas oíste están dos son mujeres o hombres no sé cabrón yo la tuve ahora dale dale coño si tiene dudas si tiene dudas no te vayas no te vayas yo también soy mujer ven para que me mames todo todo cabrón este hay esta cabrón de verdad espérate cállate no espérate que después le sacan punta y dicen que tú eres travesti para que me están metiendo ey 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 pero ven acá que tú haces en el baño metí ahí metí un like cómo es esa vuelta está es liga me ¡Gracias!